Bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería. Trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. Aprendamos juntos paso a paso. Bueno, en este día tenemos una motosierra. No sé si ustedes se acuerdan en el video anterior sobre esta motosierra que tenía una compresión de 150 libras. ¿Qué es lo que está causando una compresión alta? Es lo que vamos a investigar. Bienvenidos. Aquí tenemos... Ok, primeramente voy a explicarles lo que está pasando aquí con la motosierra. Déjenme explicarles aquí. Tenemos alta compresión. Tenemos 150 libras de compresión. Al principio pensé que el cigüeñal estaba dañado. Ahora, un cigüeñal dañado es muy raro cuando causa alta compresión. Miren. No puedo conectar yo en este modelo de motosierra que el cigüeñal dañado nos cause alta compresión porque el cigüeñal no está... No está dañado. Se relaciona a la alta compresión. Está produciendo 150 libras es alta compresión. Quiero que ustedes lo vean aquí de qué les estoy hablando. Bueno. Por lo regular, un motor de dos ciclos. Ahorita me quito para que ustedes vean. ¿Ok? ¿Están listos? Ahorita me quito para que ustedes vean. Miren. 150 o arriba de 150. Es mucha compresión. Ahora déjenme decirles que estas motosierras pueden correr hasta con 200 libras de compresión. El que tenga alta compresión no quiere decir que la motosierra no pueda correr o hacer su trabajo. Muchas me ha tocado ver a motosierras hasta 200 libras de compresión. Ahora, pero si hay alta compresión es señal que algo no anda bien. Y como la mecánica es, es un proceso de eliminación. Ahora les voy a mostrar muchas veces la alta compresión se relaciona muchas veces con el combustible. Que hay combustible pasando al cilindro. combustible de más, gasolina de más. Acabo de probar el carburador. Miren. Ya tiene ahí media hora. Miren. Tiene media hora en la misma posición. ¿Se fijan? Déjenme cerrarlo otra vez. Ahí en 10. No me paso. Y se mantiene la válvula ahí. No está líquido. No está. No tiene fuga. El carburador no tiene fuga en la válvula interior. Ya lo vimos. Por lo tanto, descartamos que el problema esté en el carburador. Los otros síntomas que producen alta compresión es carbón en el escape, en el cilindro. Aquí lo estamos viendo. Que no hay carbón. Está limpio. Está limpio. Filtro. Tenemos el filtro limpio. El mofle no está tapado. Y si estuviera un poco tapado, sigue causando compresión sin el mofle. Entonces, el mofle no es el problema. Nos quedan dos opciones aquí. Una de ellas es carbón en la parte alta del pistón o carbón en la parte alta del cilindro. Y eso es interiormente, adentro. Vamos a ver si podemos ver el problema, si podemos ver eso con nuestro ondoscopio. Voy a tratar de entrar en áreas. Podría ser nuestra opción que hay algo suelto también dentro del cilindro que está causando esto. Porque no solamente la alta compresión, está muy duro para jalarle. Por eso ellos me trajeron la parte. Por eso ellos descomposieron el arrancador manual. Porque por la dureza para prender. Aquí en esta parte donde va el carburador, estamos viendo aquí un pistón limpio. Dejen moverlo en diferente posición. Estamos tratando de ver. Hay un pistón limpio. Ahorita me quito, me hago un lado. Ya pasamos el pistón. Miren. Voy a darles cámara aquí. Ya pasamos el pistón. Estamos viendo aquí en el cigüeñal. Estamos viendo si hay algo. Porque cuando jalo el cigüeñal sin bujía, no se siente dureza. Entonces, no creo que sea el cigüeñal en sí, quizá algo que está adentro del cigüeñal también. Pero esa es la dureza. Ahora, eso es diferente al alta compresión. Solamente estaría conectado el problema de que la alta compresión haga que el arrancador esté duro. Es lo que estoy encontrando. ¿Qué es lo que conecta la dureza con la alta compresión? Está conectada por un lado, pero por otro lado no está conectada. Estoy viendo si puedo detectar algo. Déjenme meterme adentro al cilindro donde va en la parte de arriba del pistón. No. ¡Suscríbete! Permítanme un segundito Déjeme ver No Un segundo Ahorita les explico a ustedes lo que estoy haciendo aquí Permítanme ¿Qué? Lo negro del pistón No es carbón No es carbón Entonces ahí eliminamos Que sea carbón en la parte Se fijan como le tallé con el Desarmador Y se limpió ahí No es duro, no es carbón Entonces aquí esto no está causando La alta compresión Arriba De nuestro pistón Nos quedan Las dos opciones Más Déjenme explicarles La otra acción Que Que nos queda es Que Ha habido veces Que hay carbón Detrás de los anillos Y eso hace Que ese carbón Que se crea detrás de los anillos Expanda los anillos más Para afuera En contra del cilindro Porque el anillo Lo que el anillo hace El sella La camisa del pistón Con el cilindro Pero son medidas Precisas Son medidas Criadas Programadas Ingeniadas Por los ingenieros Cuando hay carbón Detrás del anillo Lo expande más Entonces la resistencia Es más Eso si Eso si conecta Estos dos problemas Que estamos teniendo Se pone duro El arrancador Y crea Al mismo tiempo Alta presión Que en este caso Son 150 libras No Estoy Todavía seguro Que eso sea el caso El otro caso Sería Que Que en la parte De arriba Del cilindro Si haya Mucho carbón Ok Ahora Otra manera Es leer Nuestra bujía Nuestra bujía Se ve limpia Se ve sin carbón Se fijan No nos va a quedar Otra Más que hacer La Hacer Este Este Video En series Porque vamos a tener Que hacer Quizá un segundo Video O un tercero Video Aunque no Lo Queramos Voy a tener Que abrir La motosierra Para encontrar El verdadero Problema Que está causando La alta Compresión A ver Que opinan Ustedes A mis seguidores Todos ustedes Que tienen Experiencia También En este ramo A ver Cuál es su experiencia Si la quieren Compartir Compartamos Experiencia Por eso se llama Este canal Aprendiendo Juntos Que tengan Un día maravilloso Y como de costumbre Cerramos Cerramos Con esta Escritura Bíblica Que dice Así Y todo El que Invoque El nombre Del Señor Jesús Será Salvo Hechos Capítulo 2 Versículo 21 Y Nos vemos En el siguiente Video De reparación De motores De jardinería Que cada vez Se ponen Buenos Así que nos vemos Abrazos Para todos ustedes Gracias